...en relación a COVID, bueno, nosotros venimos en este momento con una suba de casos importantes, en estos últimos días se ha mantenido constante, sospechamos que es por el fin de semana largo. Seguimos en esta situación muy parecida a lo que está pasando en otras provincias y en el resto del país, que los casos, por suerte, son casos en general leves, que no requieren internación en terapia intensiva, que lamentablemente aquellas personas que sí se internan son personas mayores que no han accedido por algún motivo a la vacuna o la vacunación incompleta. Así es que para nosotros lo más importante es seguir trabajando entre todos y todas las neuquinas y neuquinos en avanzar en el refuerzo de la vacunación, es una campaña que venimos sosteniendo desde el sistema de salud con muchísimo trabajo, con muchísima energía y con muchísimas personas que se suman al sistema de salud también como voluntarios, voluntarias, y lo que le pedimos a la comunidad es que se siga cuidando, que sabemos cuáles son los cuidados y que avancemos también en darnos el refuerzo. Y en relación, había una pregunta acerca del centro de cirugía, es un centro de cirugía de alta complejidad, ambulatorio, que también va a dar respuesta, bueno, como veníamos diciendo recién, a toda la provincia, son centros de complejidad, de alta complejidad, pero que a su vez se los denomina ambulatorios por el tiempo que requiere de breve estadía para poder rápidamente lograr la estadía en domicilio. ¡Gracias!